Hola, hoy queremos contarles para qué estudiar diplomado de PNL. Muchas personas nos preguntan como, ¿para qué es? ¿de qué se trata la PNL? ¿será que eso sí es para mí? Y desde que yo he venido estudiando la PNL y ahora que la enseño hace ya 10 años, me he dado cuenta que es una herramienta fundamental y que todas las personas deberían aprenderla. Mi nombre es Carolina Giraldo y soy entrenadora en PNL y coaching de la Escuela de Libre Mente. Llevamos, como usted decía, ahorita 10 años enseñando esta técnica y nos hemos dado cuenta que es muy importante que todos sepamos cómo manejar la herramienta más poderosa que tenemos en nuestra vida, que es la mente. Cuando las personas van por ahí, van creyendo que de pronto el mundo depende de otras personas, que tu vida depende de un montón de cosas y en el diploma de PNL aprendes que tu vida solamente depende de ti. Bueno, yo soy Felipe Corrales, también entrenador en programación neurolingüística y coach de la Escuela de Libre Mente. Para mí es un placer enseñar este curso, para mí ver cómo cambian las vidas de las personas ha sido fenomenal. Ya llevan muchas personas entrenadas y todas se encuentran el para qué al final. Se dan cuenta que sí había una razón de ser estudiar esta técnica. Entonces, el para qué es a dónde aterrizan las personas, a dónde llegan con este aprendizaje y en qué se desarrolla este en su vida laboral, en su vida familiar y en su vida misma. ¿Cierto? Porque la programación neurolingüística no es solamente para tener un conocimiento guardado, sino que es un estilo de vida, es algo que tú lo vas a llevar conscientemente a donde vayas. Entonces, te quería explicar qué pasa en este primer módulo del diplomado de PNL. En el primer módulo vamos a aprender a afianzar la PNL, a vivirla. Es un módulo que es un despertar de conciencia a través de técnicas avanzadas de programación. Vamos a vivir cierres de ciclos a través de los ejercicios de programación neurolingüística, viendo cómo se transforman de una manera muy amorosa, sin confrontación, sin dolor, sintiendo que se puede lograr un cambio y una mejora en la vida desde un ámbito muy positivo. En este módulo también entendemos los poderes que cada uno tiene y habilidades que tiene en su vida. Las destacamos y las desarrollamos también con estas técnicas que encontramos en la PNL. Y algo fundamental que hacemos es cambiar creencias. Hacemos cambio de creencias a todo nivel en la mente de las personas. Les enseñamos a cambiarlas y al final del proceso de este módulo vivimos una experiencia con un ejercicio programacional muy, muy maravilloso, donde las personas ya salen motivadas a efectuar muchas de sus metas y de sus objetivos. Entonces el primer módulo se trata de empoderarte y de poder tener las herramientas también para programar esas metas y objetivos que quieres en la vida. Después de estar muy empoderado pasas al módulo número 2. Le llamamos el Samadhi y el amor. Para nuestra escuela es muy importante que aprendamos a vivir el amor desde otra manera. Ahí es donde trabajamos las relaciones. Creemos que es necesario tener buenas relaciones a todo nivel para poder lograr esos objetivos que queremos en la vida y también para estar mucho más felices en nuestra vida. Entonces en el módulo 2 lo que hacemos es cambiar esas creencias que de pronto hemos tenido presentes en el amor y que son como una serie de paradigmas que lo que nos hacen es pensar que tenemos que vivir de cierta manera para alcanzar del amor o que el amor es doloroso o que el amor es sacrificio y cambiamos todos estos paradigmas con respecto al amor para que puedas abrirte a expresar el amor a otras personas y a vivirlo desde otro punto de vista. Bueno y ya para este tercer módulo, habiéndose preparado muy bien en el despertar y en el amor y el relacionamiento entramos y continuamos con este tema de relacionarse pero ya más con técnicas profundas y directas que nos van a ayudar a entender mejor el relacionamiento y por qué pasan las cosas y la mala comunicación. Entonces vamos a aprender técnicas donde vas a aprender a darle el mensaje a alguien o entender por qué alguien no entiende bien los mensajes que esto nos pasa mucho de pronto en la pareja o en el trabajo y se hace a través del pitch. Vamos a enseñarte también técnicas como son técnicas para cambiar comportamientos rápidamente como el switch, entender cómo funciona la mente a través de las imágenes y cómo poderla transformar y cambiar con estas herramientas. En ese módulo 3 entonces también nos vamos a cambiar la percepción que tenemos de muchas cosas la manera de comunicarnos y a revisar el triángulo dramático cómo entramos en esa manera desempoderada muchas veces en varias relaciones y creamos un rol que no nos lleva a solucionar nada. Ya habiendo preparado todo este relacionamiento en el módulo 4 entramos a manejar las emociones. Vamos a hacer un mapa emocional donde vas a poder darte cuenta de cuáles son las emociones que más vienen a tu vida en ciertas situaciones y cómo gestionarlas para que sean mucho más placenteras. También te vas a dar cuenta de cómo quitar los miedos. A veces tenemos muchos miedos a un montón de cosas y lo que hacemos es cómo sentir primero el miedo y cómo poder gestionarlo a través de anclas, que es una técnica muy maravillosa a través de submodalidades y otras técnicas que vas a aprender. Y en el módulo 4 también nos damos cuenta cómo nos habla nuestro inconsciente a través de los sueños y cómo aprender a utilizar los sueños para que podamos nosotros lograr un cambio personal y transformacional. Bueno, ya terminando este módulo 4, donde también en ese módulo vemos técnicas tan importantes en la programación como el rapor y la calibración, donde nos vamos a volver más empáticos en la comunicación, entramos al módulo 5. O sea, ya tenemos todo organizado para poder entrar a este módulo de certificación. Es un módulo de dos días donde las personas van a encontrar una manera de poder mostrar sus avances y todo lo aprendido durante este entrenamiento. Este módulo es el módulo de cierre. Vamos a hacer múltiples ejercicios grupales e individuales donde cada una de las personas tiene que demostrar y mostrarse en habilidades de utilizar las herramientas de programación para así llevarlo a sentirse preparado y poder concluir muy bien este entrenamiento hacia el máster en programación neurolingüística. Entonces, en el módulo 5 es donde te decimos cómo se llama todo eso que acabaste de vivir, de experimentar y cómo esas herramientas las puedes usar en otros ámbitos de la vida. También vemos algo muy importante, que es el cambio de historia personal con sus modalidades, que es un ejercicio muy poderoso para cambiar tu vida. Vemos diferentes tipos de anclas, ampliamos todo el conocimiento sobre las anclas, vemos todo lo relacionado con la historia y todo lo que tiene que ver con la PNL desde su parte, mucho más fundamental. Vemos también entonces un ejercicio muy poderoso para poder programarte en la vida y lograr tus sueños. Yo creo que va dirigido a cualquier tipo de persona que quiera desarrollar su mente y darle un valor nutritivo también a su corazón y a sus emociones. Yo pienso que la PNL también tiene una parte de comunicación que es la que vemos en todo el diplomado que sirve mucho para las personas mejorar sus relaciones. Las mamás vienen mucho para ver cómo educan a sus hijos, cómo les hablan, cómo les explican las cosas. Vienen los líderes para poder adquirir muchas herramientas blandas o habilidades blandas de comunicación, de expresión corporal. Vienen también las personas que quieren mejorar relaciones con su pareja, las personas que quieren en ese momento desarrollarse profesionalmente, quieren escalar y ser líderes. Y todas estas personas y todos nosotros podemos aprender a manejar nuestra mente, gestionarla y lograr cosas maravillosas. En LibreMente, nosotros ya llevamos 10 años dando esta técnica y nos dimos cuenta que los primeros dos módulos deben ser muy vivenciales para que la transformación sea interior y así mismo puedas aprender las técnicas ya desde un conocimiento de causa. Desde yo ya logré esto y ahora puedo saber que esto lo hice a través de esta técnica y lo puedo experimentar con otros. Bueno, comienza con nosotros y transforma tu vida con el Diplomado de Programación Neurolingüística.